En el episodio 501 de Hilando Fino Daily os traigo un revoltijo como viene siendo habitual los viernes de feedback, de noticias y de cosillas que he ido leyendo esta semana. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 501 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 13 de marzo de 2020 y como siempre pues te animo a que te pases por hilandofino.net, mi hogar en la red donde tienes la academia con ese conjunto de cursos, de planes, de contenido en definitiva para que amplíes tu conocimiento sobre triatlón y otros deportes de resistencia. Bueno, vamos con este episodio que llega bastante tarde, ya es media tarde y no había grabado todavía el episodio y es que esta mañana no he tenido prácticamente tiempo. Bien, es cierto que he tenido un rato y lo he aprovechado para salir a correr, pero bueno, vamos ya con este episodio que no por el tema, que no por cómo tenemos esta semana vamos a dejar de seguir con lo nuestro. Lo que sí os vamos a dejar de hacer hoy es el episodio de triatlón y otras drogas porque me ha sido imposible quedar con Edu esta semana. Vamos a grabar mañana por la mañana y el episodio saldrá mañana por la mañana mismo, así que pues bueno, en este caso sí que este episodio se va a retrasar, pero bueno, por circunstancias de coordinación entre ambos, más que nada. Bueno, os quiero traer algunos comentarios que me han llegado, el primero de Pedro Muñoz Benito que me lo hace a través de iVox y viene a raíz del episodio donde comentaba esa situación que se suele dar de entrenadores o de monitores de gimnasio que aconsejan sin saber la realidad del deportista. Y comenta lo siguiente, Pedro dice, no predicas con el ejemplo, has dicho que nunca, que mucha gente, perdón, opina de lo que haces sin saber, sin saber el por qué. Y si llegas tú y pones unos ejemplos de que las sentadillas se tienen que hacer subiendo al máximo posible sin contar el tiempo, dice, no lo entiendo, cada uno realizará el ejercicio lo más diseñado posible a su modalidad de trabajo. Pienso que te has contradicido al poner ese ejemplo porque tú también estás opinando sobre la forma o ejecución del ejercicio. Y si, y en verdad, bueno, ya lo estoy contestando, ya le contesté por iVox realmente, pero quería traerlo aquí porque realmente yo opiné también en ese episodio, episodio, como dice Pedro, sobre cómo hay que hacer un ejercicio sin saber la realidad de vuestra, ¿no? Pero en cierto modo sí que la sé porque entiendo que todos los que me estáis escuchando, pues sois deportistas de resistencia y hay mucha evidencia ya escrita y se sabe que los deportistas de resistencia debemos de trabajar con un carácter del esfuerzo bajo, a una velocidad muy alta y dejando bastantes repeticiones en las recámaras, tanto como aproximadamente el 50% de las repeticiones posibles. Y esto no lo digo yo, lo dice Juan José González Padillo, que es uno de los investigadores pioneros en el mundo de entrenamiento de fuerza y que, bueno, su trabajo es seguido por muchísimos entrenadores y por muchísimos otros investigadores, con lo cual, en cierto modo, opiné pero con algo de conocimiento de causa. Otra cosa es que me esté escuchando o que este podcast lo escuche un culturista y yo le diga que tiene que hacer la sentadilla a la máxima velocidad posible sin contar segundos ni nada de esto. Entonces, a lo mejor en ese caso sí que es verdad que no le conviene hacerme mucho caso, pero bueno, yo entiendo que me estoy dirigiendo a deportistas de resistencia y no a personas que buscan estética o que buscan otro tipo de objetivos, opositores o, en fin, o ese tipo de cosas. Entonces, en cierto modo sí que tengo acotado al público al que me estoy refiriendo, pero sí que es verdad que en realidad estoy diciendo una cosa y contradiciéndome a mí mismo porque estaba opinando sobre cómo hay que hacer una cosa sin conocer la realidad, pero realmente, al final, todo lo que digo aquí, los consejos que pueda dar, todos son interpretables y todos son matizables en función de la persona que esté al otro lado del micro, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Un comentario que ha dejado Carlos Muñoz por Telegram. Supongo que no será hermano de Pedro Muñoz desde el comentario de antes. Bueno, Carlos Muñoz dejó un artículo en Telegram sobre el coronavirus y el agua clorada y la verdad que no he parado a leerlo porque realmente está en inglés y tenía que echarle un rato bastante largo. Os lo dejo ahí por si esté interesado en meterse y en bucear por ese artículo, pero básicamente Carlos, que sí que se lo leyó, comenta que la concentración de agua clorada necesaria para inactivar al coronavirus es la mitad de la que hay en una piscina normal, según el artículo. Dice que las cantidades serían 0,5 miligramos por litro de agua, de cloro, ¿no?, para inactivar al virus y en la piscina suele haber entre 1 y 3 miligramos por litro. Ya os digo, esto lo comenta Carlos Muñoz, os lo comparto por aquí. Bueno, es algo que tampoco nos vamos a preocupar mucho porque las piscinas las tenemos prácticamente todas en todos los sitios cerradas y aunque sería un buen sitio para escapar de ellos y nos metemos todos ahí, pues al final en los vestuarios y en todos los sitios al final colapsamos eso y es un foco de contagio importante nada más que en los vestuarios, por ejemplo, ¿no?, o en las zonas comunes. A lo mejor dentro del agua no, pero en las zonas comunes sí. Entonces, bueno, lo dejo ahí como dato, pero poco más. Por otro lado, he compartido hoy también en el grupo de Telegram, los que estáis ahí seguramente lo habréis podido ver, un par de publicaciones que han hecho dos divulgadores que la verdad que los sigo bastante. Si estáis escuchando golpes, es que hay una obra cerca de mí y esta gente, esto no hace en teletrabajo, como está ahora tan de moda, estos tienen que estar ahí pico pala, es lo que tienen. Entonces, perdonad por los golpes. Bueno, la cuestión... Bueno, los dos investigadores, no, los dos divulgadores son Ismael Galancho y Sergio Espinar y os dejo las publicaciones también en la nota del podcast. En la de Ismael Galancho dice que cuando hace... Todo esto lo digo por el episodio que comenté en el día de ayer, creo que fue, es decir, el 500, donde hablé de la inmunosupresión que se produce cuando hacemos ejercicio intenso. Y justamente Ismael Galancho salta hoy y dice que no es que haya una inmunosupresión pos ejercicio intenso, sino una redistribución de células del sistema inmune a las mucosas y a tejidos periféricos involucrados en la sesión de ejercicio. Por tanto, el recuento en sangre de las células inmunes es más baja. Dice que esto dura un par de horas o tres pos ejercicio y que luego ya vuelve a su situación normal. Con lo cual, comenta que esa inmunosupresión que no es real, tal y como muchos pensamos. Por otro lado, Sergio Espinar comenta... Habla del estrés, ¿no? Y su relación con el sistema inmune. Cuando estamos estresados no hay un aumento del cortisol. Y debido a ese aumento del cortisol procedente de ese estrés, ¿no? Pues eso debilita nuestro sistema inmunológico. Y al final, si todo esto lo asociamos en un cuadro de dormir poco por ese estrés o por, en fin, a lo mejor por niños pequeños o por la preocupación existente hoy día, alimentarnos mal y si a todo ello le metemos el entrenamiento, pues yo creo que eso es un caldo de cultivo mucho más beneficioso, ¿no? Para el tema de los virus, ¿no? Os dejo el post también de Sergio ahí por si queréis echarle un vistacillo. Lo dice todo esto mucho más ampliado. Aunque realmente Inmar Galancho desmentía esto último, lo de la inmunosupresión post ejercicio. No sé, esto ya es una opinión mía, una opinión cuñada, ¿no? De que, bueno, no creo que si estamos con un cuadro como el que he comentado de dormir poco o a lo mejor estresados porque no sabemos si vamos a estar en el trabajo la semana que viene, no sabemos si vamos a cobrar a final de mes, etc., etc. y metemos entrenamiento intenso, no creo que... Yo, sinceramente, sin investigar mucho más, creo que no es lo mejor para nuestro sistema inmune. Pero, bueno, como digo, esto es una opinión y, como tal, espero que la optéis. Y, bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y, bueno, y poco por darle sentido a todo esto. Volvemos el lunes con otro episodio. Buen fin de semana. Adiós.